Esto de aquí le salen 2489 ¿Pero es hueca o qué es? Es semi sólida Oye, es 2489 sale Es de 14 ¿Dónde qué? 2489 Está bonita Está más gruesa que está Es similar a... El broche Está bonita Es el mismo estilo No más que esta posibilidad es más moderna Sí, no puedes poner las piedritas 14 kilates Estos broches quedan tan más seguros que estos ¿Cuál van? El broche No, el broche Está muy grande Se le puede quitar uno Pero yo pienso que está bien No, es que en mi trabajo No puede quitar uno O dos Los que le quiera quitar Se le pueden quitar los que usted guste Si le quita uno o dos Pues va a ser un poquito menos Este es sólido Si una sólida como esta estaría muy caro Unos 200 gramos Así de grueso Está bonito Brilla bonito con la piedra que tiene Con la piedra Con la pintura Está muy bonito ¿Por qué tienes el precio de 2,200 y feria aquí? Pues eso si lo paga en efectivo ¿En efectivo? Cash Cash Se deja ese precio Si paga con tarjeta o con esta cima Pues es 2,489 Si lo paga cash a ese precio se lo puede Está bonita Ya no sé Como la miro no Está bonita ¿Para navidad? ¿Verdad? También igual lo puede apartar Y lo puede ir pagando en pagos ¿También tienes ese servicio? Si, nada más que tiene Si quiere ese precio Tiene que pagar el dinero Ah, efectivo ¿Y en pagos? En pagos es 2,489 ¿Cuánto tiempo? Tres meses Tres meses, sí Pero si trae el dinero en efectivo Se lo dejamos a ese precio Ah, ok O sea, aunque sea ley o güey Pero en dinero en efectivo Esta, ¿cuánto es por esta? No, pues no le va a convenir, amigo No, yo sé Porque cuando lo vende Es nomás lo que pesa Y le pierde mucho Sí Le conviene mejor esto Véndérselo a alguien que usted conozca, ¿sí? Para que le saque más Ah, pueden pagar No, a ver si ya está Si lo va a vender Pero si lo va a cambiar Es... Ah, ya depende Es que la diferencia aquí es Mire, esto es antiguo Y esto ya es moderno No, sí, es más reciente Sí, pero esta, esta es sólida Ya, esto es No, entonces está bien No, dejan nosotros vender este Ok, amigo Sí, porque La verdad, la verdad Pues No Para agarrarla Pues no me conviene Porque ¿Para qué quiero esta? Pues se pone una un día Y otro otro día Esa para los domingos, ¿verdad? Pues sí Ya Que todos modos el oro Nunca estorba Nunca falla Ya Entonces deme como una hora Para eso, ¿qué? Para la reparación Gracias Hasta luego, gracias Bueno, amigos Ahí está, miren Dos mil cuatrocientos ochenta y nueve Esta cadena Es clava Si se animan Mándenme un mensaje La pueden apartar también Y se la dejamos al mismo precio Si la pagan en efectivo Se las dejo a dos mil doscientos noventa y nueve Dos mil doscientos noventa y nueve Gracias Gracias